El jardín de las margaritas Un cuento de Ana Basalo En el jardín de las margaritas casi todos los días sale el sol El sol sale todos los días, pero a veces las nubes traviesas lo ocultan por momentos Y en los días más oscuros del invierno, en esos que parece que el sol se ha olvidado del jardín En realidad el sol sigue brillando, solo que lo hace detrás de las nubes Claro que en esos días las margaritas están invernando Lo cual significa parar, recluirse, descansar, interiorizar Vamos, esperar que el invierno llegue a su fin y que la primavera inunde de risas todos los campos En una de esas primaveras luminosas y floridas nació junto a todas las demás margaritas Una margarita blanca, pequeña, frágil, pero muy decidida Estaba rodeada de sus hermanas, también blancas Y de muchas primas y primos de todos los colores El jardín de las margaritas era un paraíso de color, olores y frescor Que el sol contemplaba fascinado y enamorado cada mañana Regalando sus rayos, agradecido al contemplar tanta belleza Todo crecía y florecía en total armonía Cual baile ligero y fluido entre las gotitas de lluvia, la brisa, del viento, los rayos del sol La tierra generosa Y en medio, todas las plantitas, bichitos salados y de los que no saben volar Y naturalmente, las bellas y alegres margaritas Cualquiera que por allí pasara podría pensar Qué fácil es simplemente existir y ser feliz La pequeña y frágil Margarita Blanca, que había nacido junto a sus hermanas Daba sus primeros pasos en esto de la existencia Se sentía aún frágil, pero era valiente Y cada mañana abría sus pétalos estirándola a un joven tallo Para recibir los primeros rayos del sol Cada gotita de rocío la bebía ávida y agradecida De la tierra recibía el aliento Enraizando cada día un poquito más sus raíces para hacerse fuerte y grande Ya no sé en qué momento de esa primavera La bella y blanca Margarita, que ahora ya no era tan pequeña y frágil Pensó que quizás si al amanecer todas las mañanas se estiraba un poco más desde su tallo y se esforzaba por abrir sus pétalos y haciendo un poco más de fuerza hacia abajo, consiguiendo profundizar más sus raíces, crecería más fuerte y más bella Vamos, no es que quisiera ser mejor planta que las demás Es que pensó que debía de ser todo lo mejor posible de su condición, de Margarita Y que el sol estuviera orgulloso de cómo ella se esforzaba por dar lo mejor de sí misma en ese jardín florido Pensó todas estas ocurrencias y se lo creyó Así que cada mañana la decidida Margarita Blanca estiraba un poquito más allá de sus posibilidades su tronquito verde Abría hasta casi perderlos sus pétalos blancos Sacudía enérgicamente sus ramitas aún no tan fuertes Y se sentía orgullosa y realizada de su hazaña Las demás Margaritas seguían cada una a su ritmo sin enterarse de nada Ni se daban cuenta que efectivamente la Blanca Margarita de frágil ya tenía muy poco La naturaleza seguía su fluir natural recibiendo de los elementos toda la generosidad que sólo la perfección de la vida Puede dar Y ahí estaba nuestra Margarita Mañana, tarde y noche Intentando darlo todo y luchando por ser cada día mejor Y más fuerte y más sabia Estaba tan orgullosa de sí misma y de sus esfuerzos Que todo le parecía poco No se dio cuenta de que con tanto estirarse y trabajar estaba cada día un poco más cansada Y que sonreír ya no era tan fácil Cuando todo el mundo sabe que lo más natural para una Margarita es ser alegre y sonreír Por estas alturas de la primavera Ya casi entrando el verano La joven y ya algo cansada Margarita Se enamoró Oh, pero no fue un enamoramiento cualquiera Se enamoró de un joven Margarito Dulce y tierno Enredaron sus ramas Y al poco tiempo nacieron pequeñas florecillas desde su tallo Las tiernas y jovencitas Margaritas bailaban al son del fluir de los movimientos De los tallos de sus padres y de toda la naturaleza alrededor Papá Margarito era más de enraizarse bien y contemplar la vida Pero mamá Margarita quería desarrollarse y ser mejor cada día No entendía por qué las demás flores de este jardín No se esforzaban más por dar todo lo mejor y más allá de sus fuerzas Aunque, la verdad, muchas sí lo hacían, solo que ella no lo veía Pronto le pareció que eso era lo natural Lo normal Esforzarse por ser cada día mejor Ser muy responsable Claro que para esto Cualquier momento de descanso y de contemplación era inútil Y poco a poco estaba tan cansada Que la alegría fue dando paso a un enfado constante Y hasta un cierto rencor Pues nadie parecía estar dispuesto a seguirle el ritmo Y a cargar con tanto peso A pesar de eso Sus varios brotes Y su enamorado Margarito Intentaban seguirle Y al final acabaron creyendo que así era como había que vivir A la esforzada Margarita Blanca Se le olvidó jugar, reír y disfrutar En el mismo tiempo en que los demás hacían tres cosas Ella hacía seis o siete Y aún así No era suficiente Entonces un día Su tallo verde fue haciéndose más duro y poco flexible Y las fuerzas le fallaron Y la tristeza hizo enfermar su cuerpo y su corazón Por suerte Por suerte La margarita era muy valiente Se paró y se dijo Ya no puedo más ¿Qué me pasa? Empezó a mirar a la naturaleza A observar cómo hacían los demás para vivir Y le preguntó a la naturaleza Y le preguntó al sol Si estaba orgulloso De cuánto se había esforzado El sol le contestó Que la amaba infinitamente Con o sin esfuerzos Que para él ya era perfecta Así como todas las demás margaritas Bichitos Y todos los seres de la tierra Entonces la margarita miró hacia adentro Y aunque al principio no veía nada Y todo estaba oscuro Poco a poco se fue dando cuenta De los pequeños detalles De sus ramitas De su tallo De sus pétalos Y sus raíces De los bichitos que jugaban alrededor Y hasta cómo sus propias hojas Podían respirar profundamente Fue largo el recorrido Para aprender a contemplar Y solo vivir Varias primaveras y veranos Han transcurrido En un día como hoy La blanca y bella margarita Ha aprendido muchas cosas Y le gusta contemplar la vida Y agradecer El amor incondicional De la tierra y del sol De la lluvia y del viento El esfuerzo Y la exigencia Aún aparecen en su día a día Porque los hábitos Y las creencias tan profundas Requieren su tiempo Para liberarse y transformarse Aún así La margarita blanca Ya puede parar Observar Contemplar Agradecer Respirar Y emocionarse Con la profunda belleza Y generosidad De la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!